Me voy a estar aquí Acción, batería y... Vivo pensando en ayer Muchos encasas de té Tengo un estanque de platos Con restos de ayer Vivo pensando en ayer No le habla nadie otra vez Vivo pensando en el ruido Que no sé qué es No sé qué es Un, dos, tres, un, dos, tres Y ya lo veo Paso los días con sueño Sigo con esto Me alcanza a caer Me alcanza a caer Esas pastillas que me hacen sentir más normal Vivo pensando en ayer Para compensarme Te quise lo que hice Porque fuese mi deseo Yo no pienso Yo no pienso Yo no pienso Yo no pienso Sueño Pensarme ¿Por qué pienso? Yo no pienso Yo no pienso Y cuando estoy pensando Paro de pensar Vuelvo a pensar Lo mismo que pensé hacer Y sueño Y despierto Pensando en lo mismo Que soñé Una cosa que no para No, no, no Vuelvo a hacerlo en lugar Así de bien salió Vuelvo a hacerlo en lugar 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 Vuelvo a hacerlo en lugar